El coche más pequeño que he visto nunca, eso sí, prepárate porque tendrás que ir de pie. Se llama Movilice Solo y como bien dice su nombre, tendrás que ir solo y además de pie. Mide tan solo 1,54 metros de largo, 1,75 metros de alto y 0,90, os lo voy a enseñar por aquí, menos de un metro de ancho. Según Renault, quien está detrás de su desarrollo, caben 9 de estos en una sola plaza de aparcamiento convencional. Iba a preguntar si os compraríais uno, pero mejor os pregunto si os montaríais en uno, yo creo que a mí me daría incluso un poco de vergüenza, no lo tengo tan claro. Si la respuesta es que no, os montaríais en él, tranquilos, porque existe otra versión que está por aquí, intento rápido enseñaros, que se llama Movilice Duo, aquí lo tenéis, Movilice Duo y que sí es para dos pasajeros, uno delante y otro detrás, con un concepto muy parecido.